En el marco del programa de buenas prácticas sociales que impulsa el gobierno de la provincia, se firmó un convenio con el movimiento de los sin techo que les va a permitir recibir aportes por 1.870.000 pesos que están destinados a un trabajo que ya tiene 20 años en la ONG y que está vinculado directamente con la educación. Pero vamos a preguntarle a Luciano Zócola, que por supuesto también está acompañando este proyecto desde hace muchos años. Luciano, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Diciela. Un gusto hablar con vos. Igualmente, contanos los alcances de este convenio y lo que significa para ustedes recibir este aporte teniendo en cuenta la tarea que llevan dedicada a acompañar a los chicos en la primaria. Sí, Diciela, como bien decís, este es un aporte importante porque nos permite sostener un proyecto de 20 años, de más de 20 años de trabajo. El aporte está fundamentalmente destinado a las tutoras y tutores comunitarios que trabajan en los barrios, en las 12 aulas que tiene el movimiento de los sin techo. Esta tarea de apoyo educativo se viene realizando desde ese tiempo y vemos que cada vez es más importante porque sabemos que a la escuela no le alcanza para poder enseñarle a los chicos de nuestros barrios. Habitualmente suele suceder que en otro contexto social está el papá, está la mamá que sabe o que puede ayudarla o una maestra particular. En el caso de nuestros barrios no, porque no está ese contexto social. De manera que el apoyo educativo viene a cubrir este espacio y de ahí la importancia de poder sostenerlo en el tiempo porque le permite al chico emparejar de alguna manera, igualar oportunidades en cuanto no solo el acceso a la educación sino a poder aprender de manera significativa. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué impacto están viendo ustedes? Porque entendemos que esto también implica reforzar ese trabajo de los tutores y las tutoras. Sí, la pandemia como en todos los órdenes fue un gran impacto pero quiero destacarte también que nosotros comenzamos desde antes de la presencialidad con el apoyo educativo y nos sirvió la pandemia también para reforzar nuestro sistema de trabajo. Para dar una idea brevemente, el movimiento de los sin techos tiene 12 aulas con conectividad. Esta conectividad hace casi 18 años que la tenemos. Fue la primer red inalámbrica de internet. Entre otras cosas, este acceso a la tecnología ha permitido que montáramos un sistema donde las tutoras están de manera presencial. Ellas tienen la cercanía, incluso cuando un chico no viene lo va a buscar a la casa, conoce los problemas que tiene cada uno de ellos. Ellas tienen la cercanía, pero son formadas, no son docentes, son chicas o muchachos de nuestros barrios que los vamos formando dentro del movimiento. Entonces, hemos generado un sistema a través de un aula central del movimiento de los sin techos que está en el Canal C y Televisión, y desde ahí una tutora docente hace las tutorías de las tutoras comunitarias, de manera que con eso mejoramos todavía con ese acompañamiento que les hacen, con ese asesoramiento, y de esa manera podemos también acercarnos con mayor calidad educativa hacia las chicas y los chicos de los barrios. Pero además pensemos que esos tutores comunitarios tienen también una oportunidad de seguir creciendo, de seguir formándose y de tener un ingreso económico. O sea que hay una rueda ahí, si lo pensamos desde ese lugar. Sí, también, y tenés que ver la capacidad que tienen muchas de nuestras tutoras, te diría que no tienen el título de docente, de hecho no han hecho la carrera docente, pero además con la cercanía que tienen, con el conocimiento de los problemas del barrio, la mayoría son mamás, entonces no están trabajando profesionalmente en un lugar que les es ajeno, están trabajando con chicos que son como sus propios hijos, y como bien decís, una promoción, porque permanentemente también dentro del movimiento se realiza una capacitación, y más ahora que venimos haciendo una experiencia desde el año pasado en dos barrios de alfabetización, en la cual trabajamos en conjunto con la escuela, desarrollamos los materiales didácticos que incluyen aplicaciones en realidad aumentadas, y para ese trabajo se hace una integración entre el movimiento Los Sin Techo, el canal Citelevisión donde se desarrollan los programas, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas donde se trabajan las aplicaciones, y un apoyo también del gobierno de la provincia para poder llevar adelante. Las evaluaciones que hemos hecho en el segundo cuatrimestre del año pasado, es decir, con la vuelta a la presencialidad, han sido muy buenas, es un camino muy importante, y a tal punto ha sido buena la evaluación que la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y la ESID, que es la Agencia de Cooperación Española, han premiado este trabajo, y estamos hablando del organismo más grande vinculado a la educación y la ciencia de habla hispana. Se han presentado una gran cantidad de proyectos y nosotros hemos recibido una mención, un premio, por la integración de los distintos sectores y por la innovación que significa incorporar la realidad aumentada a partir de materiales tradicionales también, porque no es solo tecnología, sino que es método también. No puedo dejar de pensar en el padre Atilio Rosso, que siempre fue un visionario, que fue el que impulsó este proyecto del movimiento de los sin techos, pero que siempre dijo, vivienda digna, comida en la panza y educación, para salir de la marginalidad no hay otra receta. Sí, y te agrego algo más que él decía, dice, nos importa el desnutrido, porque un desnutrido no puede integrarse a la sociedad, pero más nos preocupa el desnutrido, él decía informático, y diríamos el desnutrido digital. Claro. Porque dice, mientras haya que llenarle la panza a los chicos, los chicos van a seguir siendo dependientes. Pero en una sociedad de conocimiento, en la medida en que logremos que accedan al mundo digital, esto cambia. Y fijate vos, pensamos mucho en él, él, por supuesto, es el inspirador de todo esto y sigue presente entre nosotros, aunque no esté, que este programa de alfabetización que se llama De la Tiza a la Robótica, no solo incorpora la alfabetización en términos de saber leer y escribir, también tiene experiencias en ciencia para que los chicos también vayan viendo que pueden acceder, que pueden ser parte de esta sociedad del conocimiento y para que la inclusión no sea solo para lograr un objetivo del siglo XIX o XX, que es la alfabetización, sino también incorporarlos al siglo XXI con expectativas de poder incorporarse a esta sociedad del conocimiento. Volviendo al convenio, a partir de estos aportes, ¿qué significa en cuanto a la proyección del trabajo de tutoras y tutores? ¿Cómo ahora van a poder instrumentar lo que ya tenían previsto? Bueno, nos permite continuar con esta tarea, antes nosotros teníamos un régimen de horas no formales, directamente al Ministerio de Educación, eso no está más, entonces este tipo de subsidio es el que nos permite a nosotros seguir trabajando, en realidad esta cifra que nos han dado nos alcanza para las 14 tutoras comunitarias que tenemos de aquí a fin de año, cuando hicimos fin de año incorporamos diciembre, hasta muy avanzado diciembre, porque siempre lo hemos hecho así, incluso nos solemos adelantar a la escuela para dar el apoyo educativo, cuando tenemos los recursos para poder hacerlo, porque esto es un reconocimiento mínimo el que se le da a las tutoras, o sea, no es un sueldo, se le hace un reconocimiento por las horas de trabajo, como decimos nosotros, es un trabajo voluntario el que se hace, pero con un pequeño reconocimiento económico que sabemos bien que es fundamental también para sostener cualquier tarea. Seguro, y lo vale además, por el esfuerzo que implica de capacitarse, de prepararse, de estar con los chicos acompañándolos, pero además porque insistimos, es una forma también de que esas personas encuentren otras oportunidades. Sí, sin duda, y tenés que ver, nosotros vemos el crecimiento, tenemos tutoras que ya llevan 20 años, otras 10, otras 5, y vemos el crecimiento que tienen, estas chicas, por ejemplo, nosotros tenemos dos grandes, dos personas de mucho prestigio, que nos ayudan a capacitar, una es el doctor Osvaldo Panza-Doliani, en el tema de la neuroeducación, y otro es Daniel Prieto Castillo, en la parte de pedagogía y comunicación, de manera que tenemos el privilegio de contar con estas dos personalidades tan importantes en el campo de conocimiento, cada uno en su disciplina, y ellos son un poco el pilar a partir del cual después también convocamos a otras personas, pero son el pilar de la capacitación que hacemos a nuestras propias tutores, y como bien decís, uno puede advertir este crecimiento, la responsabilidad, y la manera de resolver los problemas, uno muchas veces ve un problema que se plantea y dice, ¿cómo se soluciona esto? y ellas tienen ese don particular, sumado a la capacitación, que permite asumir estos contextos que son muy difíciles, a veces a los chicos hay que ir a buscarlo una, dos, tres veces a la casa, porque se durmieron, porque no vienen a la mañana, porque tienen dificultades, entonces bueno, el apoyo educativo lo que hace es apoyarlo, sí en el aprendizaje concretamente, pero también darle otros valores, ayudarlo al hábito de concurrir, ayudar a la mamá, a esa mamá que por ahí está derrotada en la vida, y entonces bueno, la mayoría son mujeres las que están, en realidad hay un varón y el resto son mujeres, entonces tiene también esa sensibilidad y ese liderazgo que ejercen para poder acompañar, que creo que ese es el mejor término, el apoyo educativo ante todo es un acompañamiento social y educativo, y ahí está el gran valor, y estas mujeres son las que realmente llevan adelante esta tarea, por eso nosotros reconocemos siempre ese trabajo, y si vieras cuando incorporamos las tutoras docentes, además es muy lindo, 12 aulas conectadas por videoconferencia, ves las 12 pantallas, los 12 cuadros con sus grupos, las consultas que hacen dentro y fuera de ese horario, la verdad que hay también un lindo ambiente de trabajo, en un contexto muy difícil, porque a veces vos crees que diste un paso adelante, y es como el juego de la boca, es que al día siguiente das dos pasos por atrás, pero ese es el contexto que está, y si no se interpreta eso, por eso el ir a buscar el chico, el seguirlo, el acompañarlo, y estas maestras por ejemplo a veces detectan problemas serios, el año pasado había una chiquita que no podía aprender, tenía dificultad, y una de las tutoras se dio cuenta que tenía problemas en la vista, se le solucionó el problema en la vista, y esa chica hizo un salto que terminó como una de las mejores, bueno, de eso se trata la inclusión educativa, de abarcar todos los ámbitos, y ahora estamos preparando la posibilidad para acompañar el programa de la Tiza a la Robótica, con un examen para saber si el chico ve bien y escucha bien, porque parece mentira, pero hay chicos que avanzan y tienen dificultades de aprendizaje, y ante todo tienen un problema físico, o sea, no ven bien o no escuchan bien, hay mucha hipoacusia, entonces bueno, estamos desarrollando un programita para ver si logramos también una financiación que nos permita tener un carnet individual de los chicos, y con eso abrir también al campo de la salud, vinculándolo, que es tan importante para vincularlo con la educación, ¿no es cierto? Quedamos pendiente para charlar de ese tema seguramente en otra oportunidad, como siempre un gusto hablar con vos Luciano, que tengas un muy buen día, y saludos a todas las tutoras y al tutor. Bueno, gracias Isela, y un gusto volver a conversar con vos. Igualmente, un abrazo, ya lo hemos pasado por esos estudios del SI, gracias, hasta la próxima. Luciano Zocola, del Movimiento de los Sin Techo, hablando de este convenio en el marco de buenas prácticas sociales, que les va a permitir seguir adelante con el programa de tutores y tutoras, en el ámbito de la educación.